Porque hay un hombre que desde hace un tiempo me ha estado amenazando a mi familia y a mí, abiertamente, públicamente. Yuya corre peligro, y es ella misma quien decide hablar acerca de lo que está pasando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. En nombre de Mariana Castrejón, mejor conocida como Yuya, se hizo demasiado viral en estos días en redes sociales. Primero que nada, a pocas semanas de que sucedió el escándalo entre Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, donde se mostraron videos íntimos de Juan de Dios, el usuario mao rg1, en su cuenta de Twitter publicó que precisamente Kimberly Loaiza está cada vez más cerca de destronar a Yuya en el número de suscriptores que tiene en YouTube. Actualmente Yuya tiene 24.4 millones de seguidores, mientras que Kimberly tiene 23.1 millones de seguidores. Justamente el tuit de mao rg1 dice, Kimberly está a nada de convertirse en la youtuber con más suscriptores en México y habla hispana, Latinoamérica y España. Esta comparación causó demasiada controversia, debido a que los fanáticos de Yuya mencionaban que ella alcanzó esos números por su trabajo. Una usuaria fanática de Yuya mencionó, Yuya es un ejemplo de youtuber que crece sin polémicas a base de esfuerzo de ser única y real. Y la otra, porque vive del morbo, las mentiras y su esposo que se la pasa de contienda en contienda con todo el mundo. Yuya lanzó su canal de maquillaje y belleza en el año 2009. Con el tiempo, ella se convirtió en una de las blogueras pioneras femeninas más importantes de México y hasta podemos decir del mundo. Ya que en 2017, ella fue nombrada como embajadora del cambio en desarrollo sostenible de la ONU. Pero bueno, tú te podrás estar preguntando, ¿esto qué tiene que ver con que Yuya está en peligro? Pues déjame te cuento todo lo que acaba de pasar hace unas cuantas horas. Muchos usuarios en redes sociales estaban quejándose con la plataforma Spotify de que quitaron la canción zafaera de Bad Bunny. Todos empezaron a decir muchos comentarios de que como era posible, si era un éxito rotundo. Pero lo que más llamó la atención fue el hilo de una usuaria. Este tuit dice, Ey, ¿qué onda Spotify Latinoamérica? Oye, y si en vez de quitarnos zafaera de Bad Bunny, quitas las canciones de Johnny Escutia, esta usuaria hizo mención a esta persona específicamente, ya que sus canciones en Spotify hablaban sobre temas demasiado controversiales. En su tuit, por obvias razones yo no lo voy a decir en voz alta, porque de verdad es un asco de lo que hablan estas canciones. Además, en una canción precisamente que la usuaria también hace mención, Johnny Escutia, habla de acabar con la vida de la youtuber. Precisamente la usuaria, Ana Luz, menciona que este hombre tiene una canción literalmente con el nombre Yuya, en la cual la usuaria nos dice exactamente qué es lo que dice. De hecho, Ana Luz, en su cuenta de Twitter, publicó varias fotografías, en las cuales sale la letra de algunas de las canciones de Johnny Escutia. En ese momento, miles y miles de usuarios empezaron a reportar, tanto en Spotify como en Amazon Music, y en diferentes plataformas de música, a este artista. De hecho, la misma usuaria hace mención que en su canal de YouTube, de esta persona, él cuenta con más de 25.000 seguidores. La canción de Yuya, así como muchas de las otras letras de este rapero, hacen claras insinuaciones a situaciones realmente asquerosas. Afortunadamente, por parte de Spotify, ya se dieron respuesta a estas peticiones, y dio de bajas todas y cada una de las canciones del tal Johnny Escutia. Por su parte, a través de una historia de Instagram, Yuya dio su punto de vista sobre la denuncia que hizo esta usuaria de Twitter. En este video, Yuya dice lo siguiente. Pero les platicaba que esta situación me involucra directamente a mí, porque hay un hombre que desde hace un tiempo me ha estado amenazando a mi familia y a mí, abiertamente, públicamente, y bueno, eso entre otras cosas. Esta persona escribe canciones y las ha estado publicando en diversas plataformas, tocando temas deplorables. La youtuber agradeció la solidaridad por parte de sus seguidores, porque se han preocupado por ella y han estado al pendiente. En su mensaje, Yuya aclara que ella quería que supieran que ella estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo, y que cuando fuera el momento, ella lo platicaría abiertamente con sus seguidores. Y es así como de un momento a otro, Yuya pasa de ser la youtuber que está próxima a ser olvidada, a ser una mujer a la cual la están criticando y diciéndole cosas asquerosamente terribles por medio de unas canciones. Y es que como cereza del pastel, la usuaria que inició esta denuncia en Twitter, Ana Luz, manifestó el malestar que siente, mencionando que algo le puede pasar, ya que le comenzaron a enviar información donde unas personas le decían al rapero que ella era la que inició todo este escándalo. Y justamente, Scutia responde diciendo, ya unos camaradas se van a encargar de eso. En un tuit, Ana Luz escribió, Hago responsable a esta persona de cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia. Ya no publicaré la demás información que me ha llegado de lo que ustedes han investigado, porque son cosas muy fuertes. Ya se comunicó conmigo Yuya, y ya está tomando precauciones también. Y es que tan solo tres horas más tarde, ella publicó otro tuit, en el cual anunciaba que van a tratar de afectar su vida. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas acerca de todo este escándalo? Recuerda que para que tengas las últimas noticias, lo único que tienes que hacer es darle click aquí en seguir. Si nos estás viendo en YouTube, dale click aquí abajo en suscribirte. Recuerda que subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.